¿Qué es la política industrial? Eso creo que no es muy bueno y debe ser neutro, que sea menos selectivo, porque cuando es más selectivo puede ser muy arbitrario, el gobierno estaría bajo presión del sector empresarial y sus decisiones serían más distorsionadas. Entonces las políticas deben de ser para apoyar en general la industria, que los que tienen mejor desempeño tengan mejor apoyo también, así que los ganadores ganen más, sean más competitivos. Eso creo que debe ser la política industrial. ¿Qué es la política industrial? ¿Qué es la política industrial? Así que, por ejemplo, si la industria no está muy avanzada, la educación no es necesario crear muchos técnicos de las industrias avanzadas, porque ellos no van a encontrar trabajo. Así que debe ser consistente con la política industrial. En Corea la política de educación estuvo consistente en línea con la política industrial. Yo creo que eso fue la buena parte. Y ahora que Corea ya tiene una industria más sofisticada, también el enfoque para la educación está siendo también a la educación más superior. El trato de libre comercio con Chile puede ayudar a abrir los sectores de servicio de Corea, porque Corea puede ser, el gobierno puede ser más, digamos, protectivo a algunos sectores de servicio. En tal caso, los jugadores que no son de los mejores, digamos, pero son buenos, pueden servir para abrir el mercado de Corea y mejorar el servicio. En ese sentido, las empresas chilenas, yo creo que pueden contribuir al mejoramiento de los servicios de Corea. ¿Cuál es el trato de libre comercio entre Chile y Corea? No está totalmente completo, no está totalmente completo, deben de profundizarse más. Así que todavía Corea tiene algunos sectores que están protegidos y yo creo que esos sectores deben de tener más apertura. Y en tal caso, pues también la cooperación entre Chile y Corea va a aumentar. Y también después del trato de libre comercio con Chile, Corea pudo también establecer otros tratados con otros países latinoamericanos. Creo que Chile también pudo establecer nuevas relaciones con otros países asiáticos. Así que los dos empezaron con esto, pero pudieron ampliar la relación con otros países de la región. Yo creo que con eso, los dos fueron pioneros en la relación entre Asia y Latinoamérica. Hay unas políticas que en los libros pueden aprender, pero detrás de eso hay toda la cultura. Especialmente si hablamos de la educación, es el ardor de los papás que quieren educar a sus niños. Eso estuvo muy fuerte desde 50 años, pero aún ahora todavía los papás quieren enseñar a los niños, gastan mucho dinero para enseñar a los niños y eso fue el locomotor de la educación que fue la locomotora del crecimiento. Así que yo creo que sí, una gran parte del desarrollo económico se basa en esta cultura. Me parece muy interesante poder ver, no sé si esto es una persona de tanto conocimiento, qué es lo que ha pasado y cómo fue el desarrollo económico de Corea. Uno lo mira como un camino a seguir, porque realmente es envidiable, no sé si esto es que una Corea que en los años 60 está por muy por bajo lo que era el desarrollo de la economía chilena, hoy día está casi dos o tres veces sobre en la economía chilena. Eso muestra que es una experiencia que es bueno sacar conclusiones. Y luego yo creo que también ha sido interesante conocer el tema que él ha planteado, y ver también algo que se nos olvida. Corea entró en una crisis en el año 97, fue muy profunda. Y después de 7 años está de nuevo arriba. Entonces nosotros también tenemos que tener lecciones, porque estamos en un proceso en este momento de crecimiento de la economía por un ciclo que se da en el mundo, internacional, pero también con elementos internos. Ver, no sé si esto es como damos el segundo salto. Chile necesita el segundo salto como para poder llegar a ser un país, ya no solo en vida de desarrollo, sino que ha desarrollado. Que es la expectativa que todos tenemos. Yo creo que Corea es un buen ejemplo, no sé si esto, como para poder tomar lecciones de él. Esto es el papel que tiene el gobierno, los estados, en relación con no contrabar la economía, sino que potenciar la economía y el desarrollo. La alianza público-privada también es muy importante. El otro tema es el tema de la educación, que es otro tema fundamental, no sé si esto, y el tema, no sé si esto, que él mismo habló de que se había requerido un esfuerzo tributario, aquí también, requerimos un esfuerzo tributario que sea compatible con el crecimiento de la inversión y a su vez nosotros requerimos que eso se traduzca en uno de los elementos fundamentales del desarrollo que es la educación. Bueno, yo resalto bastante el camino que siguieron en cuanto a la industrialización de Corea, porque Corea es un país que es escaso en recursos naturales, la forma ejemplar como planificaron con estos planes quinquenales el desarrollo de Corea, las industrias en las cuales querían ser destacados, los apoyos del gobierno con reducción de tasas de impuestos, los apoyos con la canalización de recursos hacia determinada industria y adicionalmente con un esquema de educación que iba adelantado a los requerimientos que se preveían para el país. Yo creo que fueron palabras bastante interesantes y que sí debemos tener nosotros en mente en el estado en el cual nos encontramos como desarrollo en Chile.